¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está Nelson Abreu? ¿Me apagan el hacho, compañero? Buenos días, buenos días, bravo, buenos días, Edison. No, por aquí estamos, por aquí estamos siempre nosotros en el PRM, ahora en el gobierno, en el gobierno del presidente Luis Abinader y en el gobierno del Partido Revolucionario Moderno. Siempre es de mucho placer compartir estos minutos con ustedes y con una gran cantidad de televidentes que a esta hora este se ha constituido, si no en el primero, en uno de los primeros programas de Panil, no solamente de la televisión de Santiago, sino de todo el país. Así es. Nelson, tú que eres dirigente, ¿qué hay que mejorar en el PRM? Que las cosas como que hace no funcionan. Y te voy a mencionar, por ejemplo, algo. Premil 1. Mucha gente que dejó la suela pegada para que la gente no apareciera. Que de esto, que somos nuevos, premildo, ahí entonces mejor lo que estaban lo sacan y aparecían menos. El tema con los regidores, el tema con los diputados. Los diputados, casi todos los diputados actuales se quedaron fuera. Por una cosa que se mal organizó, hizo que gente como Robinson Díaz, Jean Luis Rodríguez, Gloria Reyes, que eran diputados, que hacían grandes aportes y se quedaron fuera por un mal manejo. Ahora vemos cómo se estructura, algo nunca visto, la manera de cómo se gestionan los empleos en el partido para acceder al gobierno. Y vemos una gente como tú, comprometida, que se fajó, porque a mí me consta, porque yo trabajé de la mano con Nelson, de manera corta, pero estuve contigo ahí en la dirección operativa. Y parece mentira que tú no estás nombrado. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa en el PRM? La verdad que ustedes me entraron de una vez, yo pensé, pensé que esa parte me iba a boda de último. No, después hablamos de deporte y de Robinson Cano, que está quemando la liga. No, mira Edison y Frank. Es que la gente se va a trabajar y quiere escuchar eso. Ya, quiere escuchar esa parte. No, miren, realmente, nosotros somos un partido nuevo. Partido nuevo. Muchas cosas han pasado en cinco o seis años. Fíjate que en apenas ese tiempo hemos tenido que conformar todo lo que tú has dicho. Hemos tenido que trabajar en la organización partidaria, en la parte electoral. Hemos tenido que estar trabajando en la organización. En fin, ¿verdad? En la conformación de este partido que ya llegó al gobierno. Hemos cometido errores. Estamos cometiendo errores en el gobierno. Y yo tengo que decirlo con mucha responsabilidad. No con el criterio de hacer daño. Sino para que aquellos dentro del partido, ¿verdad? Y dentro del gobierno que tienen que tomar las medidas correctivas, que lo hagamos a tiempo. Porque nosotros no queremos llegar al gobierno para durar cuatro años, como lo hicimos en el año 2020. Nosotros queremos ser un partido que permanezca en el gobierno durante muchos años, pero tiene que estar acorde con su militancia, con su dirigencia y con los anhelos que aspira el pueblo dominicano que fue el que votó por nosotros ahora en estas elecciones pasadas. No es posible, como tú te preguntas, que hemos trabajado tanto en la organización, en la parte electoral, en la parte de estructuración de este partido, de la conformación de las estructuras partidarias, para que todavía estemos cometiendo esos errores. Como tú muy bien señalas, en todos esos proyectos que trabajamos de inscripción del Premier 1, Premier 2, Premier 3, se cometieron muchas exclusiones que ahora están ocurriendo también, amigo Edison y Frank, en el gobierno. Y paso a explicar. Mira, ahora mismo, por ejemplo, el gobierno está, el partido está céfalo. Sí. Tú tienes el presidente del partido, que actualmente es el ministro administrativo de la presidencia. Tú tienes el director de organización del partido, que es el ministro de obras públicas. Tú tienes la secretaria general del partido, que ahora es la alcaldesa del Distrito Nacional. Y así tú tomas cada uno de los dirigentes del partido, y ahora están ocupando posiciones en el gobierno. Yo llamo a mi partido, yo llamo a mi partido, a la dirección del partido, que esto tenemos que analizarlo y tomar acciones pertinentes y oportunas. O sea, no podemos abandonar el instrumento, que es el partido, para solo dedicarnos al gobierno. Alguien tiene que ocuparse del partido, porque por más que mi presidente del partido, el compañero Paliza, no puede dividirse entre las funciones partidarias como presidente y sus funciones dentro del Estado. Es que no puede, porque el tiempo no le da, o sea, el espacio no le da. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el presidente y la secretaria general, por ejemplo, organización? Pedir una licencia en el partido y poner una persona que se ocupe de las cuestiones que son internas partidarias. Pero hacerlo a través del orden sucesoral, no como hizo una comadre tuya, que cogió una licencia y dijo, yo voy a poner a fulano, que ella dice que no quiere saber de mí, yo tampoco quiero saber de ella. Y ella dice que ella no sabe por qué. Ella hace una carta y dice, es a fulano, habiendo un orden sucesoral, y dice, es a fulano que yo dejo en mi casa. No, los estatutos del partido establecen cómo tú vas a suceder a una persona, cómo tú la vas a reemplazar. Aquí lo que vemos es precisamente aplicar los estatutos del partido. Ahora, con relación a los empleos. Mira, hay exclusiones, hay situaciones que están preocupando, yo tengo que decirlo aquí, que están preocupando a la militancia, que están preocupando a los dirigentes, que están preocupando a los que hicieron el trabajo en la base partidaria. Y yo lo digo, y vengo aquí a decirlo a este programa que tiene tanto prestigio, no con el criterio de hacer daño. Porque ahorita van a decir, ahí estaba Nelson acabando con el gobierno. Nelson es un enemigo del gobierno. No, yo no soy enemigo del gobierno. Yo soy un defensor de este gobierno. Que se fajó y dejó el cuero que es pegado. Y lo voy a defender durante los cuatro años que va a tener este gobierno. Y tengo calidad para poder hacerlo. Porque como dice Edison, me fajé. Yo soy fundador de este partido. Sacrificó su candidatura. Yo soy fundador de este partido. Yo soy de los seis, oigan bien, que nos reunimos en la finquita del compañero Bocho, fuimos seis, aquí. Tony Peña Guava, que vino en ese momento en representación de la corriente de Luis Abinader, que era el jefe de campaña en ese momento. Vino Héctor Guzmán, que a la sazón era el vocero de la corriente del compañero Hipólito Mejía. Ahí estuvieron en San Puerto Santiago el compañero Víctor Méndez, la compañera Rosa Santos, la compañera Marilis Baré y quien les habla, Nelson Abreu. Fuimos nosotros seis quienes fundamos el Partido Revolucionario Moderno aquí en Santiago. Y de ahí la historia está. Yo he sido organización, electorado, director organizativo. Cuando no había presentadores, yo era presentador del hoy presidente de la República. Cuando no había camarógrafo, Nelson Abreu era camarógrafo del hoy presidente de la República. Cuando no había fotógrafo, Nelson Abreu era el fotógrafo del hoy presidente de la República. ¿Tú quieres que yo te diga qué pasa contigo? Ajá. ¿Por qué tú no te has nombrado? ¿Tú quieres que yo te diga? No, dilo. Mira, contigo hay un asunto para el 24. Hay gente que te tiene miedo y a ti no se te puede dar un espacio porque hay gente que están montando proyectos alcaldes. Entonces tú serías una competencia para otros candidatos que andan rodando. Entonces están como los, ¿cómo se llaman? Los muñecos que le meten la mano atrás. Si es así, están actuando de manera inadecuada. Mira, lógicamente yo tengo mi espacio, yo tengo mi espacio en el PRN. Entonces para que tú te... Tengo mis aspiraciones para el 24, pero lógicamente que sí, como la debe tener cada uno de los compañeros. Ahora bien, mira, no es posible, y este es un llamado a mi presidente Luis Abinader, este es un llamado al presidente Parisa. Hay exclusiones que no es posible que estén ocurriendo. Mire, ¿usted cree que es posible que Federico Reynoso, secretario general del partido, que fue el director operativo en la campaña en el municipio de Santiago, comprometido con este partido históricamente, defendiendo el partido, que hoy en día esté fuera del gobierno? Pero ¿usted cree que es posible que una compañera, mire, como la compañera Marilis Baré, que es un símbolo del PRD, del PRM, hoy esté también excluida fuera del gobierno? Nelson, ¿cómo...? Pero usted me va a decir a mí, mire, mire, usted me va a decir a mí, que los principales dirigentes del partido en toda la provincia, que yo la conozco, que la he trabajado, que yo te puedo decir cómo se llama cada compañero que hizo su trabajo para que Luis Abinader fuera hoy el presidente de la República. Presidente, eso sí es verdad, porque esto no puede seguir. Siempre andaba con un papelerío y con una... Pero, oiganme... Cuando llegábamos a la operativa, pasaba lista, firme todo el mundo ahí, firmando con un control estricto de asistencia. Y eso no ha sido un tema, Nelson, del ministro empresario de la presidencia y el administrativo. Bueno, mire, mire, yo le quiero decir algo. Cuando vino aquí el presidente de la República, ¿verdad?, él se reunió con nosotros, con la dirección partidaria, y dijo, mire, todo el que hizo el trabajo va a tener su espacio en el gobierno. Ahora él explicó lo siguiente, y yo tengo que decirlo también, mire, realmente hay limitaciones, hay limitaciones. Yo la voy a enumerar así, de manera rápida. ¿Qué son reales? Primero, el gobierno del 2000 no es el gobierno de ahora. Ahora hay una serie de leyes, como la ley 41-08, que han limitado el acceso al gobierno. Hay más instituciones, hay más empleo. Pero, ¿qué ha pasado? Que Luis Abinaderi es una conducta de lo que él prometió en la campaña, de que hay instituciones creadas por el Partido de la Liberación Dominicana, que están siendo eliminadas. ¿Por qué? Porque simplemente eran espacios creados por el PLD para poder aglutinar y meter en la nómina nacional a la gran militancia, dirigencia que tenía el PLD. Y esas nóminas han sido eliminadas y reducidas. Eso entonces reduce el espacio que puedan tener los compañeros. Esa no es más nada más para los PRMistas, porque yo veo que el PRD te entero y no le piden nada de eso. No, pero te voy a explicar, te voy a explicar otro aspecto que hay que ver, el asunto de la pandemia. Tú ahora no puedes, de manera masiva, hacer cancelaciones, porque eso te crearía un problema social y un problema humanitario también. Todo eso es entendible. Y está el asunto que han dicho algunos funcionarios del gobierno, el asunto de los perfiles, el asunto de las competencias. Y ahí, entonces, voy a decir lo siguiente. Miren, señores, yo conozco mi PRM. Aquí hay dirigentes con mucha competencia y con mucha calidad técnica. Eso de la competencia y los perfiles, eso no puede ser. Y eso ha creado un gran malestar en la militancia de mi partido. Aquí hay gente que está calificada y nosotros nos sentimos mal. Y los compañeros se sienten mal. Óigame, cuando nosotros vamos a una dependencia y estamos encontrando a los propios paledeístas que todavía están dirigiendo las instituciones, pero más aún, Edison, lo que tú señalas. Señores, pero no es posible, por Dios, que nosotros nos estamos encontrando con un ministro, con un viceministro, con funcionarios medios del PRD, que hace 15 días, un mes, llegaron a la campaña y hoy nos están dirigiendo y los PRMistas estamos fuera. Es una aberracción. Oye, Nelson. Eso no es posible. Y los compañeros se sienten mal y se sienten mal con calidad. Mire, no es posible. Yo te puedo mencionar uno por uno los distritos, los municipios, donde la mayoría de los que coordinaron la campaña, hoy en día están fuera. De los 10 presidentes, de los 10 presidentes que tiene la provincia, de los 10 presidentes que componen la provincia, solo el presidente de Santiago está nombrado. El resto está, y no estoy contando los distritos municipales, todos fuera, solamente el de Santiago está nombrado. Igual que los regionales, igual que los presidentes sonales. Porque es inaceptable, es una aberración que el secretario general del PRM esté sin cargo y que el secretario general del PRD en Santiago sea el subdirector de Proindustria. Entonces no le pidan a otros que hagan lo que ustedes no tienen la capacidad de hacer. Pero además, mira, Edison. Vamos a brindarte una taza de café de Santo Domingo, porque ahí está Somara con esas tazas. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Café Santo Domingo, 75 años, los dominicanos disfrutando lo mejor de lo nuestro. Café Santo Domingo, decías Nelson. Y siempre he dicho que es de verdad el café, señor. No, y Xiomara. Aquí hay café de verdad. Xiomara tiene una magia. Porque en unos programas te presentan la taza, pero te la dan vacía. Aquí no hay bulto, con nada. De verdad el contenido es quien lo brinda. Exactamente. Yo siempre recuerdo al amigo Guerrero. Ignacio. A Ignacio que siempre... Un abrazo a Ignacio, un gran amigo, un gran maestro. Es especial. Mire, 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 no es posible. Y yo, mi llamado es para que corrijamos estas cosas. Para que corrijamos estas cosas. Miren, a los compañeros de la base del partido le están pidiendo paciencia. Le están pidiendo paciencia. Lógicamente, miren, no hay espacio para todo lo que hicimos en el trabajo. Lógicamente, no hay empleo para todo. Yo he dicho, bueno, el gobierno tiene otras facilidades para poder ayudar a esos compañeros. Eso lo entiende. Ahora, miren, es que no es posible que los principales cuadros partidarios, lo que hicieron la campaña, hoy estén afuera. Y que le pidan paciencia a esa base. Que la mandaron a hacer compromisos. Esa es una base que la mandaron a hacer compromisos. Y que hicieron compromisos. Que hicieron compromisos que le enviaron a hacer. Y hoy tú lo tienes, que ni ellos están nombrados. Pero esos compañeros que son de los barrios, están recibiendo todos los días 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100 currículum. Que ahora le están pidiendo, que no le pidieron durante la campaña. Pero ahora hay que llevar un currículum. Ahora tú tienes que tener un perfil para estar en el gobierno. Miren, eso tenemos que corregirlo. Mientras ustedes piden paciencia, nosotros estamos observando. Que todos los días salen 10, 15, 20 decretos. Ustedes me oyen. Paciencia a nosotros. Pero entonces, pero nosotros vemos todos los días que publican 10, 15, 20, 30, 40 decretos. Entonces, ¿cuál es la paciencia? Por Dios, miren. Yo he sostenido que ningún gobierno puede mantenerse sin su base de sustentación política. Sin su base de sustentación política. Ahora todavía estamos dentro del plazo de los 100 días. A este gobierno ya ha empezado a hacerle oposición. ¿Quiénes van a defender el gobierno? Los popis que hoy han sido nombrados en el Estado. Lógicamente que no. Entonces, yo le estoy haciendo un llamado a mi partido. Yo le estoy haciendo un llamado a mi presidente. Yo le estoy haciendo un llamado a los ministros, a los directores generales, que debo decir esto también. Miren, ustedes se están equivocando, ministros, directores generales. Están desconociendo las calidades de las comisiones que fueron conformadas por el presidente y el partido para canalizar los empleos de los compañeros. Y hoy en día, y tengo que decirlo aquí con mucha responsabilidad, no me importa la consecuencia, porque ahorita van a decir, ahí estaban esos que es enemigos del gobierno y no interpretan las cosas. Sí, fue al programa enemigo del gobierno y ahí estaban él y se les da. De manera correcta, miren, miren, miren. Porque mi preocupación es no solo cuatro años, ¿eh? Mi preocupación es que el PRM como institución se pueda mantener muchos años en el gobierno. Y miren, hoy en día ustedes no le cogen la llamada a los compañeros. Hoy en día ustedes no le cogen la llamada a los compañeros. No les responden los mensajes. Hoy en día ustedes están desconociendo la calidad de las comisiones provinciales que somos las que conocemos a quien hizo el trabajo. Y están nombrando desde Santo Domingo, esos ministros, directores, están designando a las provincias funcionarios que no son de la propia provincia, que no son del propio municipio. Y entonces le están creando problemas a esas comisiones provinciales desconociendo a los compañeros que esa comisión ha recomendado. Que fue una de las cosas que se criticó en el gobierno pasado, que quien dirigía del norte no era de Santiago, Intabaco tampoco de Santiago, y fulanido por allí tampoco de Santiago. Entonces, eso no puede ocurrir. Esas comisiones provinciales fueron creadas para que reconocieran el trabajo de los compañeros que se fajaron para llevar a Luis Abinader y al PRM al gobierno. Y yo le voy a decir una cosa. A mí me pueden nombrar o no nombrar. Esa es una potestad del presidente de la república. Pero yo quiero decir en el día de hoy que la posición mía ahora va a ser la misma si me nombran o no me nombran. Usted puede estar seguro que si a mí me nombran y todavía están pasando estas desigualdades, estas exclusiones innecesarias de los compañeros de mi partido que se fajaron a trabajar y que nosotros tenemos el deber de defenderlo como lo estoy haciendo yo. Mira, yo no estoy designado y yo estoy yendo a las instituciones públicas que ya han colocado funcionarios a buscar espacio para los compañeros. ¿Y qué respuesta tú le das? Y los compañeros me ven a mí y me dicen eso, pero tú no estás nombrado. Digo yo, no, pero yo tengo una responsabilidad con ustedes, como lo tiene la Comisión de Empleo, que yo debo decir que se ha estado fajando, que hemos estado viajando a Santo Domingo, que hemos estado peleando. Yo quiero decir a los compañeros de mi partido que sé que muchos me están viendo a esta hora aquí. Miren, señores, la Comisión ha estado trabajando. Lo que pasa es que se está desconociendo la autoridad en términos de los ministros y los directores. Nelson, tenemos... Y nosotros estamos... Sí, tenemos que irnos a la paja. Sí. Bueno, quiero ya finalizar con esto. Nosotros estamos trabajando y estamos defendiendo. Aún no estando designados, nosotros estamos yendo a las instituciones y estamos buscando los espacios que se permiten. Ahí estamos colocando a los compañeros que nos permiten. Pero hay una preocupación de parte de nosotros que ha sido externada al presidente de la República, al presidente del partido, que fue el que el presidente colocó para canalizar esas inquietudes. Pero debemos corregirla y estamos a tiempo. Vamos a dar espacio al que hizo la campaña, que es el que va a defender a este gobierno cuando empiecen las huelgas, cuando empiecen las manifestaciones. En los barrios, son esos compañeros que les duele este partido y que les duele este gobierno. Perfiles, competencias, currículum, evaluación, todo para los PRDistas, para los amigos, para los socios. No hay nada de eso. Para los PRDistas. Tienen, ¿cómo se llama? Salva conducto para entrar al gobierno. Así no, como dijo la monjita, es a todos. Publicidad y ya volvemos. Gracias. 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 Nelson Abreu. Nelson Abreu está con nosotros abogado político comunicador y, como escucharon ustedes, un hombre polifacético que puede hacer muchas cosas dentro de las asignaciones que le competen y aquellas otras que él ha tenido que asumir. Nelson, vemos un gobierno y esto, tú como abogado en esta declaración de bienes, de mucha riqueza, de empresarios, sobre todo con mucho dinero, esto da una señal de que la cosa no estaba tan mal para empresarios, porque hemos visto cuantas fortunas que no conocíamos. Gracias. Mira, yo pienso, hay una ley, hay una ley que regula la declaración jurada, de bienes, cuando tú eres funcionario público, ¿qué es lo que se persigue? Lo que se persigue es que como tú vas a manejar fondos públicos, que tú lo manejes con transparencia. Ahora bien, esa ley tiene muchas debilidades, esa ley tiene muchas debilidades, eso hay que modificarlo, porque la sanción, es que tú no puedes crear una ley, Fran, solamente diciendo los postulados de la ley, lo que tú tienes que hacer, pero la propia ley tiene que establecer tú una sanción. Ella la establece, pero es muy frágil. Las sanción son de unos 30 días de reclusión y qué sé yo cuántos salarios mínimos, pero eso es muy poco. O sea, la sanción es muy benigna. Ahora bien, esa es la ley que tenemos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que ha dicho la procuradora y tiene que hacerlo. Primero, es una función de la Cámara de Cuentas. No es que yo, Fran, diga, yo tengo 300 millones, yo tengo 600 millones. Yo puedo decir con certeza que la mayoría de esas declaraciones, tanto de lo pasado, porque la declaración jurada no es solamente para los que entran, es también para los que salen. La ley dice, mire, usted sale. ¿Cuánto usted declaró? 10 millones cuando usted fue funcionario en el año 2016. Usted declaró 10 millones. Ahora, cuando usted sale en el mente de su declaración, déjeme ver si subieron sus activos o disminuyeron, y por qué, sobre todo por qué. Entonces, la ley le da facultad a la Cámara de Cuentas. Esa Cámara de Cuentas hay que cambiarla de manera total. Pero yo no quiero que a la Cámara de Cuentas vayan perremejistas, pero que no vayan pelejistas también. Y entonces usted dice, bueno, es difícil encontrar a alguien que no tenga una simpatía política. Estamos diciendo que puede tener una simpatía política porque usted tiene un derecho, ciudadano, de ir a votar en las elecciones. Y usted va a votar por un candidato y por un partido. Ahora, lo que estamos diciendo es que no pueden ser directivos vinculados a ningún partido que vaya allí. Aquí hay buenos dominicanos y dominicanas que pueden hacer esa función cumpliendo con la Constitución y las leyes. Entonces, esa Cámara de Cuentas no ha hecho su trabajo. Y va a ser cambiada ahora, creo que en febrero, marzo, hay que cambiar ya la Cámara de Cuentas. Pero la Procuradora General de la República, Miriam Germán, tiene una gran responsabilidad con este país. Y la DGI también. Y la Dirección General de Impuestos Internos, gracias. Y la Dirección General de Impuestos Internos. Pero principalmente Miriam Germán, que creó tanta expectativa y que yo creo, hasta prueben contrario, en las intenciones de ella, como ella dijo, no debe perseguir a nadie, no. Lo que le dijo el Presidente, actúe de acuerdo a la Constitución y a las leyes. Y yo creo que Miriam no va a llevar un instrumento, un expediente que esté flojo de prueba para que se caiga en un juicio de fondo. Entonces, esas tres instituciones tienen su responsabilidad. Esas declaraciones juradas, la mayoría están falseadas. La penalidad establecida, pero es muy benigna. Ahora, lo que hay que hacer es investigarla, investigarla. Porque la mayoría, el pueblo dominicano sabe, yo no estoy diciendo nada nuevo, que son limitadas, que son falseadas. Ahí, el que dice que tiene 10, no está seguro, que son 300, 400 que tiene. Entonces, Miriam principalmente ha dicho que va a investigar, vamos a esperar, eso hay que investigarlo, pero decirlo y someterlo, sobre todo a la justicia. Guido presentó una declaración jurada del candidato, el ex candidato presidencial, que mostraba, y ex ministro de Obras Públicas, un incremento de patrimonio y hasta de, se mostró que las nóminas de la empresa particular se pagaba desde Obras Públicas. ¿Y? ¿Qué hizo la Cámara de Cuentos? No hizo nada de preguntarle, señor, venga acá, porque usted tenía dos aviones y ahora tiene 12 aviones. Como usted fue un, que a lo mejor se sacó la loto, pero preguntarle, ¿por qué de dos, tres aviones pasa 12? ¿Y por qué la fortuna pasa de aquí? ¿Y por qué una cosa particular de su empresa privada usted la tenía registrada en nómina pagándole desde el Estado? Una de las facultades que le da la Constitución de la República y el Código Procesal Penal Dominicano es precisamente la labor, la función de investigación es al Ministerio Público. Antes, en el Código Criminal, ustedes recuerdan que eso era una función de la Policía Nacional. Ahora el Ministerio Público tiene esa facultad constitucional, tiene la facultad de acuerdo a la ley también. Entonces, es simplemente empezar, empezar, y eso fue lo que nosotros prometimos en la oposición, empezar a que las instituciones funcionen, que las instituciones realicen su trabajo. Entonces, yo reitero, esas tres instituciones, la Cámara de Cuentas, la Dirección General de Impuestos Internos y el Ministerio Público, entiéndase fiscal, ¿verdad? Cuando hablamos de Ministerio Público, hablamos de fiscales. Entonces, tienen la labor de investigación, de darlo a conocer a la población y sobre todo de someterlo a la justicia. Yo llamo desde aquí que hay que modificar esa ley de patrimonio. Ahí tienen que establecerse sanciones ejemplares, que le den un ejemplo y que le digan a un funcionario público, mire, usted no puede falsear eso porque lo vamos a investigar y si usted ha falseado la declaración que ha dado, le vamos a quitar todo, por eso tiene que decirlo la ley, le vamos a quitar todos los bienes y lo vamos a llevar a un tribunal para que el tribunal pueda condenarlo a 10 a 15 años de prisión. Usted verá cómo eso se acaba, pero cuando tú le pones una penalización de 30 días, de que tú vas a pagar dos salarios mínimos y no te dice entonces que tú tienes que devolver todos los bienes que tú te has robado, aunque la Constitución establece ahora que el funcionario es que tiene que demostrar de dónde ha sacado el fardo de la prueba. Antes era que tú tenías que estar buscando para poder demostrarle a un funcionario, ahora no. Ahora, cuando el funcionario dice que tiene 80 millones, 100 millones, ahora el fardo de la prueba está revertido, es el funcionario que tiene que demostrar de dónde tiene esa fortuna. Por lo tanto, el Ministerio Público, la Cámara de Cuentas, la Dirección General de Impuestos Internos solo deben actuar de acuerdo a la ley, sin importar color partidario. Es a los que salieron y a los que entraron también. Tú como abogado, Nelson, ¿pueden muchas de estas fortunas no aclaradas ser acusados como lavado de activos? Bueno, pueden darse, Frank, varios ilícitos, pueden darse varios ilícitos, entre ellos lavado de activos, ¿verdad? Entre ellos lavado de activos, pero no necesariamente esa figura, ese ilícito penal puede estar, porque tú vas a decir una cosa, miren, la mayoría de la fortuna, la mayoría, yo no puedo ser de la totalidad, porque tú tienes que hablar con pruebas, pero en la mayoría de la fortuna, si tú la sometes a una fiscalización, ahí no solamente va a salir lavado de activos, ahí va a salir lavado de inactivos, de qué sé yo qué, ahí va a salir, ahí va a salir, este, prevaricación, ahí va a salir hasta, hasta tiene que ver con difamación, ahí va a salir, hasta tiene que ver con alguna oferta inadecuada, o sea, una serie de ilícitos que se pueden dar ahí, abuso de confianza, ahí se puede dar una serie de crímenes, ¿verdad?, y delitos, que pueden ser pasibles de sometimiento, pero hay que hacer investigación. A propósito, aprovecho para decir lo siguiente, algunos me han dicho, de eso, vea, que ustedes prometieron que iban a someter a los tribunales, y nada más va a un caso, y yo le digo a eso, como dijo el ex procurador, no desespereis. Tenemos que ir a la pausa. ¿Otra vez a la pausa? Sí. Bueno, pues después de la pausa quiero definir eso, por qué no se han, por qué no se han depositado otros expedientes, voy a explicar por qué en este momento. Decir que mucha gente, cuando se habla, antes de irnos a la pausa, se habla de lavado de activos, la gente se va... A la droga. A la droga. Lavar activos es generar dinero de una actividad ilícita, la que sea, la que sea, de cualquier actividad, no solamente de droga. Publicidad, y ya volvemos. Gracias. 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 Nelson Abreu, continúa con nosotros en el café de Diario 55, dirigente perremeísta, es abogado, comunicador, y hablaba de sometimientos, los pocos, y que la gente pregunta y que cuestiona, que por qué todavía no ha comenzado esa avalanche, esa ofensiva, y estaba explicando las razones. Correcto, mira, Fran, lo que ocurre es que el pueblo, la campaña pasada, demandaba que los que habían supuestamente, ¿verdad? Supuestamente, miren cómo hablamos los abogados, supuestamente, habían cometido algún acto ilícito de corrupción, y entonces la gente demandaba que fueran presos, 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 y la gente se pregunta a un mes y tantos días que tiene el gobierno, ¿dónde están los presos? Del gobierno pasado. Miren qué es lo que se procura. Yo le puedo asegurar a ustedes que los expedientes se están instrumentando, que los expedientes se están haciendo. Ahora, ¿qué es lo que no quiere la Procuradora General de la República, Miriam Germán? Que usted tiene que reconocerle que debe tener conocimiento de cuando un expediente esté bien instrumentado o mal instrumentado. Bien instrumentado o mal instrumentado quiere decir que esté sustentado en pruebas, no en indicios, que en términos de derecho es muy diferente, un indicio a una prueba. Por eso yo, en las redes, he estado explicando algunos términos, para que la gente lo entienda. No es lo mismo una denuncia que una querella, que una acusación. Por ejemplo, ¿verdad? Esos son términos jurídicos que en otros momentos podríamos explicar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los expedientes se están instrumentando. Pero se están instrumentando sobre la base de pruebas reales, concretas, como ese que se depositó, ¿verdad? Y entonces, cuando esos expedientes estén bien instrumentados, que se tenga la certeza de que van a llegar a un juicio de fondo y que las personas o las personas puedan ser condenadas, entonces esos expedientes se van a depositar. Hay tiempo para eso. Lo que no queremos es festinar los expedientes y empezar a depositar expedientes para hacer un escándalo público y luego entonces un tribunal diga, pero esto no tiene sustentación jurídica. Aquí no hay pruebas que puedan comprometer la responsabilidad penal o civil de algún exfuncionario. De eso se trata. Pero los expedientes se están instrumentando, se están tomando el tiempo para hacerlo bien y van a ser depositados. De eso usted puede tener toda la certeza del mundo. Están todos los que son y son todos los que están y se quedó todo el mundo afuera. ¿Qué hacemos con lo que deberían estar metidos y que...? Porque veíamos ayer el tema definitivo, que era un proceso definitivo, lo que significa que hay mucha gente y como hay una norma de que no se puede acusar dos veces a la misma persona por el mismo delito. ¿Qué vamos a hacer con el que está, con el que debió estar y no está? Usted se refiere al caso Odebrecht. Odebrecht. ¿Verdad? El caso Odebrecht. O no se puede juzgar, ¿verdad? Que creo que el término correcto... Voy a tratar de explicar técnicamente, rápidamente, lo que puede pasar con ese expediente. Miren, señores, Jan Alain, Jan Alain, Alain fue, para utilizar palabras que no puedan herir, fue todo lo contrario a lo que es la responsabilidad y la función de un Procurador General de la República. Y salió más pobre él. Salió más pobre, ¿verdad? En la declaración que dio. Esa es una de las declaraciones que debe ser investigada. Señores, pero Jan Alain fue todo lo contrario. Instrumentó un expediente, instrumentó un expediente que fue ordenado por Danilo Medina. Y ustedes recuerdan toda la aparatosidad que se hizo del principio involucrando a los actores del propio PLD y del propio PRM. ¿Verdad? ¿Qué ocurre? Que en medio del proceso, para darle explicación rápida, en una ocasión, Jan Alain se dirigió al país y dijo, miren, nosotros, de estos encartados, de estos imputados, que nosotros estábamos investigando, ocurren que hay 6, 7 y 8, que nosotros no hemos encontrado, eso dijo Jan Alain, ninguna vinculación. Hemos investigado su fortuna, su familia, sus cuentas, sus vínculos, y no hemos encontrado ninguna relación con el caso Odebrecht. Para eso, nosotros vamos a proceder a una figura jurídica que se llama archivo. Ahora, hay 5, 5 o 6, que estos sí tienen responsabilidad para nosotros. Y sobre esos 5, sobre esos 6, vamos a hacer lo que se llama una acusación. Una acusación penal. Hay acusación penal, acusación penal privada, y una acusación penal, el propósito es que tiene que ser vinculada o tomada por una acción privada. Por eso es otra cosa. Miren, esto es una acción pública, una acusación pública. Y entonces hablaba de un archivo, pero en ese momento, atención, hay dos clases de archivo. Un archivo provisional, como la palabra lo está diciendo, por un tiempo determinado. Es provisional, no es definitivo. Pero hay un archivo que es definitivo. Y que ambos, usted puede recurrir ante un juez y apelarlo, y oponerse, pero eso tiene su plazo. Que es perentorio. Y si usted no lo hace en ese plazo, capicúa, como dicen, usted perdió. Entonces, Jan Alain, en ese momento, no dijo qué tipo de archivo era. Si era provisional o era definitivo. Y hoy ocurre que en el juicio de ayer, el director encargado de la PETCA descubre y dice, miren, país, el archivo no fue provisional, fue un archivo definitivo. Y el plazo ha pasado. Eso no se puede recurrir ya. ¿Qué va a pasar? Que a quien se le otorgó un archivo definitivo está definitivamente fuera del expediente. Nelson, ahí mismo, nosotros somos signatarios de muchísimos acuerdos. Y hay una norma internacional que dice que la corrupción no perime. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Porque es la garantía para evitar que suceda eso. No perime para todos aquellos que no se ha instrumentado, no se ha perseguido ningún expediente. Pero eso ya no. Porque hay un principio constitucional non in vis idem. ¿Qué quiere decir ese principio? Que usted no puede ser juzgado dos veces por la misma causa. Si ya usted fue juzgado y hay una decisión definitiva irrevocablemente juzgada como dice la Constitución y decimos los abogados, ya usted no puede volver a ser acusado por ese caso. Si yo fui acusado, supóngase, de robarme esta tasa y para mí hubo un archivo definitivo o ya hubo una sentencia que me favorece, yo no puedo volver a ser juzgado por el robo de esa tasa. ¿Usted me entiende? Entonces, eso es lo que pasa. Ahora, otra pregunta que me hacen, Nelson, pero hay una serie de actores que suenan por ahí que nunca estuvieron en el expediente de Odebrecht. ¿Eso no han sido juzgados? ¿Eso no han sido investigados? ¿Es más, contra eso no se ha conocido? No solamente la investigación, ninguna medida de coerción, por eso no están en el expediente. Ah, los casos penales perimen, terminan de acuerdo a la Constitución de la República en 10 años. ¿Qué tiempo hace del caso de Odebrecht? ¿Cuándo fue? ¿En qué año fue? No recuerdo. Pero si ya tiene los 10 años, no. No tiene los 10 años. No, no fue en los gobiernos. Exacto. Entonces, ¿cómo? Óyame, ¿cómo? El que, el que no ha sido implicado. porque Odebrecht llegó cuando Hipólito, de hecho, por eso hay algunos funcionarios. Exacto. Óyame, los que no han estado en el caso, ahora, Miriam Germán, Miriam, tú tienes la gran oportunidad. Aquellos que no han sido acusados, entonces, Miriam tiene la oportunidad. Hay nombres que se mencionan. Hubo uno, dice, que se lanzó a lodo y que el lodo no le hizo nada, ¿verdad? Y que no se enlodó. Que dice, por ejemplo, al alcalde de aquí, de la ciudad de Santiago, él firmó casi el 90% de los contratos de Odebrecht. Yo creo que debe ser investigado. La senadora, Cristina, de la senadora del Distrito Nacional, también tiene responsabilidad en el caso, Pared Pérez y otros que fueron extraídos y sacados del caso. Entonces, Miriam Germán, ahí sí tiene la oportunidad de hacer una investigación y finalmente instrumentar una acusación y someterla a los tribunales. El asunto que digo es una carta que se firmó en el convenio, en la OEA, se llama la CICIC, que es la que tiene que ver con esto de que, pero vamos a ver, porque hay gente que se quedaron y lo que hay que hacer es otro expediente y ver el que le tocó la chepa de ser excluido, pues, que le vaya bien. Pero entonces, hay que dar ejemplos con los que no fueron imputados nunca. Yo creo que sí, que Miriam tiene la gran responsabilidad, que tiene que hacer la investigación, que tiene que hacer todo lo que le manda la Constitución y la ley y aquellos que fueron excluidos, que nunca estuvieron en el expediente, hay una oportunidad para hacerle una acusación nueva y llevarlo a los tribunales. Nosotros no queremos que se persiga a nadie en términos políticos, no, no, no. Simplemente, que la gente que pueda tener vinculación, que la gente que pueda tener responsabilidad, que asuma esa responsabilidad y que sean los tribunales de la República, buenos o malos que tenemos, ahora virtuales, virtuales. Ah, mire, yo no sé si estamos terminando, pero a propósito de... Como dicen los jueces, ¿cómo que dicen los jueces? Redondé. Sí. Concluya, concluya, doctor. Concluya, doctor. Miren, con relación a las audiencias virtuales, yo tengo que decir que eso es una ilegalidad. Eso viola varios principios. El principio de legalidad, el principio de inmediatez, el principio inclusive de economía procesal, el principio de igualdad. Señor, usted frente a una computadora, hay una serie de situaciones, de actuaciones que usted como abogado debe observar, que primero no lo observa. Ahora, yo ayer estaba viendo la audiencia del caso de Odebrecht. Ustedes vieron cómo estaba la gente ahí presencial. Eso estaba lleno ahí. O sea, el tribunal, en la Suprema Corte de Justicia, atención, consejo del Poder Judicial, presidente de la Suprema Corte de Justicia, no sea tan cruel. Usted debe velar por el cumplimiento de la Constitución y las leyes. Usted ha estado violando los derechos de nosotros los abogados. ¿Por qué usted permite que el caso Odebrecht sea presencial? Hay privilegio, pero la Constitución condena los privilegios. Entonces, si eso se puede realizar, ¿por qué los demás tribunales no podemos realizar las audiencias presenciales? Por Dios, eso llora ante la presencia de Dios. Entonces, permita, no siga violando la Constitución, no siga violando el Código Procesal Penal Dominicano y permita que la mayoría de abogados que están pasando hambre, que tienen necesidades, que se hagan las audiencias presenciales. Usted no puede permitir los privilegios, usted no puede permitir que en el caso de Odebrecht sea presencial y en los demás tribunales que sea virtual. Aquí hay abogados que no tienen ni una computadora, es más, no tienen un celular para hacer, yo vi una foto que no sé si es real, donde en un destacamento se estaba realizando una audiencia virtual y el abogado tuvo que irse, coger una computadora y apretar, e irse debajo de una mata para tratar, señores, por así, ¿no? Benzo, muchísimas gracias, nuestro respeto, nuestro cariño, nuestro apoyo, entendemos que lo que se ha hecho contigo es un abuso, es un irrespeto, es un atropello y hemos dicho que aquí estamos. Yo decidí ser el cordero en este proceso para defender a mis amigos, a mis compañeros que merecen mínimamente respeto, lo menos que merecen es respeto. Así que gracias a Nelson Abreu por haber estado con nosotros, a ustedes también por la sintonía, en nombre de Fran Rodríguez, un servidor y todo el equipo que trabaja detrás de cámara para que ustedes reciban el mejor de los programas que se realizan en este país desde Santiago, Estudio B, Super TV, Canal 55. Mañana a 7, al pie del cañón, los esperamos aquí. Bye, bye. ¡Gracias!